Yolanda, la pregunta obligada, ¿por qué no un desnudo total empleado? Pues, la verdad, por mi mamá, ella me lo pidió. Yo no tengo ningún problema, yo llevo 7 años, ahorita no la estoy haciendo, pero he estado durante 7 años en los monólogos de la vagina y por lo tanto...